Ayer me llegó un pedido de setas que hice al Laumon Shop, que me lo habéis preguntado un montón y me propuse hacer el ramen de setas supremo, por supuesto con enoki. Así que empecé haciendo un caldo de setas súper sabroso con la sitake, la parte verde de una cebolleta, un poco de jengibre, la piel de una zanahoria y shimeji blanca y marrón. Para que los toppings tuvieran un montón de sabor, mezclé tare con harina y gochujang y un poquito de agua caliente para disolverlo todo. Hice los 4 tipos de setas vuelta y vuelta y le añadí esta salsita para que quedaran caramelizadas y picantosas. Y por último calenté un poco de aceite con una cayena y lo añadí a un cuenco con zanahoria y cebolleta picadita. 3 buenas cucharadas de tare, otra buena cucharada de gochujang, 2 cucharones de caldo y por último añadí los fideos y todos los toppings. Hasta aquí la receta es totalmente vegana, así que si eres vegano este ramen es perfecto para ti, aunque yo de última decidí añadirle un huevo marinado. Solo tienes que cocerlo 6 minutos justo y lo dejas reposando un ratito en el tare. Por último le añadí cebolleta y ¡Itadakimasu!